Entonces la clase pasada, solamente como un recordatorio, nos habíamos quedado en cuál era la diferencia entre estrategias y acciones, ¿se acuerdan? Entonces acciones es simplemente pues lo que hace un jugador en algún momento del juego, como qué acción hace, y la estrategia era un plan completo de acciones para cada contingencia del juego, entonces algo así como si yo fuera a decirle al computador, como si yo fuera a programar un computador para que jugara el juego por mí. Entonces yo les tengo que decir qué hacer en cada posible situación a la que se enfrente el computador. Esa diferencia va a ser bien importante para lo siguiente que vamos a ver, que es cómo representar un juego. Entonces voy a bajar acá la siguiente diapositiva, un par más. Entonces lo primero que vamos a ver es básicamente cómo representar un juego, y en general va a haber dos maneras de representar un juego, la forma normal y la forma extensiva. Entonces lo importante es que estas son las únicas dos maneras, digamos, que vamos a cubrir en este curso de cómo representar un juego. Las dos maneras simplemente son una manera como de representar la misma situación y van a ser equivalentes. Entonces no importa qué manera elijan ustedes para representar el juego, digamos, no importa qué método de solución usen, deberían llegar a la misma respuesta. Entonces vamos a empezar como por la forma normal. Entonces la forma normal, esta literalmente es la definición, consiste de tres cosas. La lista de jugadores, el espacio de estrategias y las funciones de utilidad. Si alguien alguna les pregunta cuál es la forma normal, estas tres cosas son la forma normal. Bien, ¿por qué lo digo? Porque muchas veces la forma normal se representa con una matriz. Ahorita vamos a ver unos ejemplos. Entonces la gente a veces confunde la matriz del juego, digamos, con la forma normal. Entonces no hagan esa confusión. La forma normal es literalmente esas tres cosas. La lista de jugadores, el espacio de estrategias y las funciones de utilidad. Eso es. Ahora, si ustedes recuerdan cuando nosotros habíamos dicho que era como cuáles eran los elementos del juego, pues era la lista de jugadores, las reglas del juego, básicamente, la información disponible y las funciones de utilidad. Entonces como que acá, en el espacio de estrategias, está como colapsado dos pedazos del juego. De cierta manera, el espacio de estrategias tiene, por un lado, la información disponible de los jugadores. Y por otro lado, tiene las reglas del juego. Y si se recuerdan, las reglas del juego, a su vez, estaban divididas en dos. Una era como las acciones disponibles. Y la otra componente de las reglas del juego era el orden en el que se jugaba. Entonces, las estrategias van a tener, digamos, esos tres elementos. Las acciones disponibles, el orden del juego y la información disponible. Todo va a estar como condensado, por decirlo de cierta manera, en las estrategias. ¿Listo? Entonces, ahora veamos unos ejemplos. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos dos jugadores, esta representación de acá, que va a ser en dos jugadores, es como uno podría representar la forma normal en la matriz. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Va a poner al jugador 1, acá en las columnas, y al jugador 2, acá en las filas. ¿Listo? Eh, al revés. Al jugador 1 en las filas y al jugador 2 en las columnas. Entonces, en este caso, ya tengo la lista de los jugadores, que es jugador 1 y jugador 2. ¿Listo? Entonces, lista de jugadores. Esto básicamente es jugador 1 y jugador 2. Después tengo que poner las estrategias. Entonces, acá lo que dice es decir, el jugador 1 tiene básicamente tres estrategias. S1, S1' y S1'. ¿Listo? Y las voy a poner acá en las filas. Y el jugador 2 va a tener dos estrategias, que en este caso van a ser S2 y S2'. Y esas las puse aquí en las columnas. ¿Listo? Y entonces, ahora, como una matriz, pues voy cuando, digamos, si miro la... Ahora, acá, estas líneas subrayadas para que no se confundan. Si yo miro cualquier, digamos, combinación en la matriz, lo que me va a decir es cuáles son los pagos de los jugadores para una combinación dada de estrategias. Entonces, por ejemplo, si miro esta casilla de acá, pues eso me dice la utilidad del jugador 1 si el jugador 1 jugó S1', que es la fila que le corresponde, y el jugador 2 jugó S2. ¿Y cuál la utilidad del jugador 2 si el jugador 1 jugó S1' y el jugador 2 jugó S2? Y, por ejemplo, si miramos ahora esta de acá, pues entonces ahora la combinación es cuando el jugador 1 juega S1' y el jugador 2 juega S2'. Y simplemente me da la utilidad del jugador 1 y del jugador 2. Entonces, en cierta medida, las funciones de pago o cómo las estrategias se van a diferentes niveles de utilidad, está contenido en cada uno de los elementos de la matriz. Porque eso me dice cuánto le pago a cada jugador, dependiendo de cuál es la combinación de estrategias que juegan ambos jugadores. Entonces, por eso les decía muchas veces, y esta forma se utiliza bastante, esto es como la matriz del juego. Esta matriz del juego es equivalente a la forma normal cuando hay dos jugadores. Pero la forma normal, solamente como para repetirlo, consiste de estas tres cosas. La lista de jugadores, el espacio de estrategias y las funciones de pago. Lo que pasa es que una manera de resumir esas tres cosas, bien concisa, cuando hay dos jugadores, es esta matriz. ¿Listo? Entonces, ahora veamos un par de ejemplos. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se pintaría el juego que hemos visto varias veces hasta ahora, que es pares y nones, cuando los jugadores fueron de manera simultánea? Sí. Pregúntame. Este, en la slide, solamente aparece, cuando es S2' o en la columna de S2', solamente aparece la función de utilidad de un individuo. No, esas son las depositivas, las cambié la semana pasada porque había un error. Entonces, estas nuevas que tienen la función de utilidad de ambos jugadores, no sé si estás viendo mi pantalla. No, profe, perdón. Pero, un momento. ¿En general están viendo mi pantalla o no? Yo lo estoy siguiendo en las lives. Sí, pero en Teams, ¿ustedes están viendo mi pantalla o no? Yo sí estoy viendo la pantalla, profe. Sí, 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 sí. Yo también estoy viendo la pantalla. Ok, listo, listo, listo. Ok, ya por el momento. Entonces, ok, está bien. Ya, ya. Entonces, acá, en la pantalla, las slides, igual ya si te bajas la nueva versión, ya también tiene esto. Yo, fue un cambio que hice la semana pasada, que me di cuenta de que había un error. Pero, entonces, básicamente, en las que estaban antes, como que había un error porque no aparecía la utilidad del jugador 2, pero, pues, eso era un typo. O sea, lo que importa son la utilidad de ambos jugadores. Listo. Va, gracias, profesor. Ya, no pasa nada. Entonces, vamos al juego de pares y noones. Entonces, solamente para que recordemos pares y noones, en ese caso, si yo fuera a plantear la forma normal, tengo que dar tres cosas, ¿no? Bueno, una es la lista de los jugadores, ¿sí o no? Dos jugadores. Y en ese caso, pues, habíamos dicho que había dos jugadores que eran Ana y Beto. ¿Estamos de acuerdo? Aparte de eso, están las estrategias. Entonces, la estrategia de Ana era mostrar uno o dos dedos. Y las estrategias de Beto eran exactamente las mismas. ¿Estamos de acuerdo o no? Y, por otro lado, habíamos dicho que la utilidad de Ana, si yo cogía SA y SB, o sea, lo que jugaban los jugadores, era mil si la suma era par. Y era menos mil si la suma es impar o no. ¿Estamos de acuerdo o no? Ese era par de sinones. Entonces, básicamente, Ana gana mil si la suma es par. Y Ana pierde mil si la suma es impar. Y, pues, la de Beto es como la simétrica, que es, gana mil si la suma es par. Es impar. Esto debería ser SB. Y pierde mil si la suma es par. Entonces, estos tres elementos, estos que acabamos de decir, que son los jugadores, el espacio de estrategias y las funciones de utilidad, yo lo puedo resumir todo en esta matriz. Entonces, si se dan cuenta que tiene la matriz, pues acá básicamente está Ana, Beto está en las columnas. Si la suma es par, entonces, ¿cuándo la suma es par? Pues cuando los dos juegan uno, cuando los juegan dos, ¿no? Entonces, en esos casos, Ana gana mil. Y Beto pierde mil. Y si la suma es impar, es al revés. Ana gana mil. Ana pierde mil. Y Beto gana mil. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la matriz resume los tres elementos que hablamos arriba, pero los tres elementos que hablamos arriba son la forma normal. Sobre que la matriz sea una manera resumida de representar la forma normal. ¿Listo? Ahora, pensemos en el juego secuencial. Entonces, solamente para que recuerden cómo es el juego secuencial, básicamente Ana primero le mostraba uno o dos dedos a Beto, y Beto después reaccionaba y decidía si jugar, o sea, después de ver cuánto jugaba Ana, decidía si mostrar uno o dos dedos. Entonces, en ese caso, la lista de los jugadores es la misma. Ana y Beto. Eso no cambió, ¿no? Lo que cambia es que, aunque la estrategia es de Ana, Ana tiene una sola contingencia del juego, porque ella juega primero. Entonces, hay una sola situación en la que se puede enfrentar, sus estrategias siguen siendo o jugar uno o jugar dos. Pero Beto ahora tiene dos contingencias del juego. ¿Estamos de acuerdo? Una contingencia es si Ana le muestra un dedo, y otra contingencia es si Beto le muestra un dedo. Como tiene dos contingencias, sus estrategias tienen que ser una pareja ordenada, son vector de dos posiciones, que le dice qué hacer si Ana le muestra un dedo, y qué hacer si Beto le muestra un dedo. Entonces, sus estrategias van a tener dos entradas. Esto es, ¿qué hago si Ana muestra un dedo? Y esta de acá, a ver, ¿cómo hago para borrar esta flechita? Ya. Y esta de acá es, ¿qué hago si Ana muestra dos dedos? ¿Listo? Y entonces, para cada una de esas entradas, él tenía dos opciones, que es mostrar un dedo o mostrar los dedos. Entonces, son cuatro posibles opciones. Él puede jugar uno, uno, que quiere decir jugar uno siempre. O podría jugar uno, dos, que quiere decir, juego uno, si me muestran un dedo, juego dos y me muestran dos dedos. O puede jugar uno, no, esta la voy a repetir. Puede jugar dos, uno, que quiere decir, juego dos y me muestran dos, uno si me muestran dos dedos. Y por último, puede jugar, para que como todos los mismos colores, puede jugar dos, dos. Entonces, en este caso, las entradas de Beto eran cuatro y cada set ya tiene, consiste en una pareja ordenada. ¿Listo? Esas son las entradas. Y por último, ¿cómo? Una pregunta, ¿importa el orden de cómo pongamos en el vector qué estrategia escoge cada uno? No, no importa, no importa, lo importante es como que sea, como que sea claro cómo es. Entonces, digamos, si supongamos que es el examen y me preguntan, ¿cómo son las entradas de Beto? O sea, lo importante es poner en la primera coordenada, como algo parecido, aquí tengo acá, en la primera coordenada, voy a poner qué hago si me muestran un dedo y en la segunda coordenada que hago si me muestran dos dedos, pero tú lo puedes poner al revés y da igual. Siempre y cuando seas consistente con las funciones de utilidad también, ¿no? Sí, gracias por ti. Profesor, sí. Entonces, o sea, cada acción tiene dos elementos porque se enfrenta con dos contingencias, ¿verdad? O sea, cada estrategia tiene dos elementos, o sea, que son dos acciones, es una acción para cada contingencia, ¿no? Ya, gracias. Exacto. Entonces, listo, y por último está la función de utilidad y la función de utilidad, pues digamos, es parecida, o sea, no la voy a volver a escribir porque es lo que siempre hemos hablado, que si la sumas par gana Ana y si la sumas y par gana Beto, ¿no? Entonces, ahora lo importante es cómo se vería eso en la matriz. Entonces, de nuevo, Ana está acá en las filas, Beto está en las columnas, en las filas de Ana pongo las estrategias de Ana que es jugar uno o dos, ya, eso son las estrategias de Ana, y las estrategias de Beto son o uno uno, o uno dos, o dos uno, o dos dos, ¿listo? Como las hemos hablado ahorita, que entonces donde uno uno quiere decir juego uno siempre, donde uno dos, quiere decir juego uno si me muestran uno, dos si me muestran dos, dos uno es, juego dos si me muestran uno, y uno si me muestran dos, y dos dos, muestro dos siempre. Entonces, ahora, ¿cómo serían las funciones de utilidad? Entonces, por ejemplo, hablemos de esta, de la primera, voy a ponerme aquí, como en la primera, eso no se vio en el, no sé por qué no se ve, creo que como que es, dejo de transmitir, no sé qué le pasa a este coso, ¿ustedes ven un cuadrito que estoy haciendo? Ah, ya, se mueró un resto, como que el internet del Itama está lento. Bueno, entonces, hablemos de esta primera casilla. Entonces, esa primera casilla, básicamente, Ana muestra un dedo, y Beto está jugando, muestra un dedo siempre, ¿sí o no? O sea, muestra un dedo sin importar qué. Entonces, como muestra un dedo sin importar qué, la suma de los dedos va a ser par o no, y como es par, Ana gana mil, y Beto pierde mil. ¿Listo? Ahora vamos como a la, a la casilla que está a la derecha de esa. Entonces, ahí es, Ana juega un dedo, y Beto juega, un dedo si me muestran un dedo, dos si me muestran dos dedos. Como Ana mostró un dedo, pues, Beto, la acción relevante, va a ser el uno o no. Y entonces, la suma de los dedos, va a ser par, y Ana va a ganar. Si vamos a la que está, más a la derecha, entonces ahí, Ana muestra un dedo, y Beto está jugando, estrategia dos, uno. O sea, muestro dos si me muestran uno, y uno si me muestran dos. Entonces, la acción relevante, va a ser el dos, porque, Ana va a mostrar dos dedos, dado que le mostraron un dedo. Y la suma, entonces, va a ser impar, y Ana va a perder mil pesos, y Beto va a ganar mil. Y la última, digamos, de la primera fila es, Ana juega uno, y Beto está jugando, muestro dos dedos siempre, como muestra dos dedos siempre, igual la acción relevante es un dos, la suma sin par, y Ana pierde mil. Preguntas sobre esta primera fila. Profesor, yo no entiendo muy bien, a qué se refiere cuando dice que, juega dos siempre. No juega dos, cuando le muestran un dos. O sea, estamos hablando, dos siempre se refiere, a esa estrategia que acabo de poner en rojo. Entonces, la estrategia es, va a mostrar dos dedos, si Ana me mostró uno, y va a mostrar dos dedos, si Ana me mostró dos dedos o no. digamos, de una manera de resumir, eso es, va a jugar dos dedos, sin importar qué. Desde el punto de vista de Beto, ¿no? Ya. ¿Sí tiene sentido? O sea, es que yo pensé que esa casilla, por ejemplo, no iba a tener sentido, porque Ana nos está diciendo que jugó uno, y en la estrategia parece que, como si hubiera jugado un dos, ¿no? ¿Por qué? Ajá, Ana está en las filas. Es que en el, ajá, en las filas de Ana, se está mezclando uno y dos. Es que ese no es de Ana, sino es el de Beto. O sea, esos dos son las opciones de Beto. O sea, exacto. Por eso, es una posición entre qué está eligiendo Ana y qué está eligiendo Beto. Entonces, Beto a Ana está en las filas. Entonces, como estamos en la primera fila, estamos por el momento hablando de que Ana está jugando un dedo. Es como la primera fila, Ana juega un dedo. Y, en el lado de las columnas, tenemos todas las posibles estrategias de Beto. Que, para repetirlas, la primera es jugar uno sin importar qué. La segunda es juego uno si me juegan uno, dos si me juegan dos. La tercera es juego dos si me juegan uno, uno si me juegan dos. Y la última es juego dos sin importar qué. Entonces, ahora lo que tenemos que ver es los pagos asociados con cada combinación de estrategias. Entonces, por ejemplo, si miramos la, la, la casilla que está más a la derecha de arriba, o sea, cuando combinamos que Ana juegue un dedo y Beto juegue la estrategia, mostrar dos dedos sin importar qué, el resultado van a ser tres dedos al final del día, ¿o no? Y como, como se suma tres dedos, la suma sin par, entonces Ana es la que pierde. ¿Tiene sentido eso? Profe, entonces, uno A no representa el número de dedos que está jugando Ana, sino simplemente es la movida de Ana nada más. No, no, uno A, pues bueno, es que en el caso de Ana, las dos cosas son iguales. O sea, la movida de Ana y la estrategia de Ana, digamos, la movida, creo que, imagino que tú estás queriendo decir las acciones, como Ana tiene una sola contingencia del juego, son iguales. Entonces, efectivamente, uno A quiere decir que Ana muestra un dedo, o, digamos, como estrategia, el hijo, mostrar un dedo. Las de Beto, son las que son diferentes acciones de estrategias. Entonces, por ejemplo, vamos a otra, hablemos de la segunda columna, uno, dos. Entonces, Ana mostró un dedo, Beto está jugando, muestra un dedo si me muestran uno, y dos si me muestran dos. Como Ana efectivamente mostró un dedo, la acción relevante de esa estrategia va a ser la primera, o sea, va a ser jugar uno. ¿Tiene sentido eso? Sí, 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 para que Beto gane. Pues, no, en ese caso ganaría ella, ¿no? Ah, que gane Ana, perdón. Sí, o sea, en la tercera, digamos, a ver si todos estamos de acuerdo. La peor estrategia de Beto, bajo casi cualquier modelo de racionalidad que nos podamos imaginar, es 2-1, o no. Porque las dejas 2-1, Sí. quiere decir, muestro dos dedos si me muestran uno, y un dedo si me muestran dos. O sea que, sin importar que haga Ana, si Beto sigue la estrategia 2-1, se asegura de que la suma de los dedos sea impar o no. Sí, sí, así es. Entonces lo peor, esto sería como, bajo casi cualquier modelo de racionalidad, Beto nunca haría jugar 2-1, o no. Y eventualmente lo que vamos a ver cuando veamos como las soluciones de los juegos es que eso no debería pasar. Pero, pues, toca plantearlo como una posibilidad. Ahora, para terminar de llenar la matriz, sigamos entonces ahora a la segunda fila, es cuando Ana juega dos dedos, entonces en la primera columna, Beto jugó un dedo sin importar qué. Como Ana jugó dos, y Beto jugó uno, la suma es impar, y Beto gana mil, Ana pierde mil. Si vamos a la segunda columna, entonces Ana juega dos, y Beto juega la estrategia uno, dos. O sea, muestro un dedo y me muestran uno, dos y me muestran dos. Como le hemos, como Ana jugó dos, ahora la estrategia relevante, o sea, la acción relevante, va a ser la segunda, va a ser ese dos, porque es la segunda coordenada, ¿no? Porque es que hace Beto cuando Ana saca dos dedos. La suma va a ser par, y como la suma es par, pues Ana gana mil. Si vamos a la tercera columna, Ana muestra dos dedos, Beto muestra, o sigue la estrategia, dos-uno. Como le mostraron dos dedos, la acción relevante es la segunda, o sea, el uno. Y como muestra un dedo, la suma es impar, entonces Ana pierde mil. Y la última es, Ana juega dos, Beto juega dos sin importar qué, y como juega dos sin importar qué, pues la suma es par, es cuatro, y entonces Ana gana mil. ¿Estamos de acuerdo todos hasta ahí? ¿Estás de acuerdo? Sí. Sí, por favor. Bien, entonces ahora, vamos a, vamos a, a escribir de la forma normal, un juego como muy clásico de teoría de juegos, que es el dilema de los prisioneros. Entonces, como funciona el dilema de los prisioneros, es la siguiente, la siguiente idea. Básicamente, llegan unos policías, y digamos, a la situación hipotética, es, arrestan a dos personas, ¿listo? Y ponen a cada persona, como en un cuarto de interrogación separado, y los prisioneros no se pueden hablar entre sí. ¿Listo? Entonces, lo, la, 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 la lógica acá es como, la policía tiene como alguna evidencia para meter a, 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 a estos criminales a la cárcel, pero digamos, si uno de ellos llegara a contar como todos los crímenes, pues podrían, ahí tendrían como evidencia de que hicieron de todo, y los podría meter mucho tiempo a la cárcel. Entonces, como que, a cada uno de los prisioneros, la policía le está tratando de, de vender, que, digamos, confiese, y traiciona a su compañero, porque si él confiesa, le van a dar como, un trato, preferencial, por haber colaborado con la justicia, y no lo meten tanto a la cárcel, y así, a la otra persona la pueden meter mucho tiempo. Entonces, la lógica acá es un poco la siguiente, si los dos se quedan callados, y no colaboran con la justicia, entonces, pues, los policías se quedan sin evidencia, y no pueden meter a nadie a la cárcel. Si uno, digamos, confiesa, y traiciona al otro, entonces la otra persona se va a la cárcel muchos años, y como yo colaboré con la justicia, no me voy a la cárcel, pero si los dos confesamos, entonces, pues, no hay trato preferencial, porque los dos hicimos exactamente lo mismo, y ahora hay mucha evidencia, entonces nos vamos a la cárcel mucho tiempo. Esa es como la lógica. Entonces, como se, como se suele plantear esto en, en, pues, en teoría de juegos, es, básicamente hay dos estrategias para los jugadores, que es, o traicionar, o confesar, eso depende como de qué libro lean, o permanecer callado. Eso tanto para el jugador uno, como para el jugador dos. ¿Listo? Lo siguiente, es, como, son las funciones de utilidad. Entonces, la función de utilidad, en este caso es, si ambos se quedan, si ambos confiesan, eso, si ambos, como que traicionan, esto debería ser, un dos acá, me acabo de dar cuenta. Bueno, si ambos traicionan, entonces ambos se dan dos años a la cárcel, por eso es que la utilidad es menos dos. Digamos la siguiente, si yo traiciono, y el otro se queda callado, entonces, yo, como colaboré con la justicia, me ponen cero años en la cárcel, y la otra persona, como no colaboró con la justicia, y yo confesé todo, la meten tres años a la cárcel. La siguiente es al revés, yo me quedo callado, la otra persona traiciona, entonces, a mí me meten en la cárcel tres años, con la información que el otro, le dio a la policía, y la otra persona, como colaboró con la justicia, lo meten cero años, y la última, si los dos nos quedamos callados, solamente nos pueden meter un año a la cárcel. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, esto que está acá, en esta diapositiva, ya es la forma normal, porque nos dice, cuál es la lista de los jugadores, que es el jugador uno y el jugador dos, o pues los prisioneros, cuál es la estrategia de cada jugador, y cuáles son las funciones de pago. Ahora, yo podría plantear la matriz asociada con el juego, para resumir esta información. Entonces, ¿cómo se plantearía la matriz? Simplemente pongo acá el jugador uno, acá el jugador dos en las columnas, pongo en las filas las ideas de cada jugador, entonces, digamos, sería quedarse callado, para el jugador uno, y traicionar para el jugador uno, y lo mismo para el jugador dos. Si ambos se quedan callados, entonces, por ejemplo, la primera entrada de la matriz, entonces, a cada uno los meten un año a la cárcel, si ambos traicionan, o ambos confiesan, los meten dos años a cada uno, si yo me quedo callado, esa es la primera, esta de acá, yo hago ese, o sea, me quedo callado, y la otra persona traiciona, entonces, a mí me meten tres años, al otro cero, y viceversa, si yo traiciono, y la otra persona, eh, se queda callada, entonces, a mí me dan el trato beneficiario, me quedo cero años en la cárcel, y ahora personalmente en tres, ¿todo el mundo está de acuerdo con eso? Sí. Listo. Una pregunta, profesor. Sí. Este juego, no lo vamos a hacer también, de manera, eh, extensiva, secuencial, es que, es por ejemplo, esta matriz es simultánea, ¿no? Pero este juego, ¿no se podría hacer para manera secuencial? Se podría, sí, claro, claro, se podría, o sea, hagámoslo como acá, como un, como, lo va a hacer como aquí al ladito, entonces, digamos que, pensamos que, el jugador uno va primero, ¿listo? Y después, sería el jugador dos, después de observar, eh, si el jugador uno confesó o no, ¿estamos de acuerdo? Entonces, acá, como el jugador uno va primero, él se enfrenta a una sola contingencia, y sus estrategias, siguen siendo, eh, pues, confesar o tradicional, básicamente. Ahora, el jugador dos, como va segundo, y observa que hace el jugador uno antes, entonces, sus estrategias, son parejas, que me dicen, básicamente, ¿qué hace, si, el jugador uno, se queda callado? Y pongamos otro color, ¿qué hace, si, el jugador dos, uno, uno, lo traiciona? ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, de estas hay cuatro, porque son como cuatro posibles combinaciones. Un segundo, se me fue un dos acá, que no tiene nada que ver. ¿cuáles son? ¿cuáles son? ¿cuáles son? puede quedarse callado si el otro se queda callado y traicionar si el otro se queda callado y traicionar si el otro traiciona? Y ahora, si yo lo fuera a escribir en forma, digamos, con la matriz, pues tengo que pasar esto a la matriz, entonces acá, el jugador uno, pues tendría S1, B1, y el jugador tendría S2, 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 B2, B1, S2, y B2, B2. A ver, vamos a ver si entendieron. Entonces, a ver, esta sería la matriz, ahora falta, para completar esto, falta poner las utilidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué iría en esa primera casilla? Ah, ustedes, un momento, creo que hay como un lag, ¿ustedes también no querían escribir una matriz? ¿O todavía no les ha llegado eso? No, no vemos la matriz. No, no vemos la matriz, pero creo que... Lo siento, ya, ahí ya apareció. El internet del ITAM, parecería que fuera de última tecnología. Entonces, esta es la matriz, ¿listo? Básicamente lo que hice fue que cogí las estrategias, y las puse en forma matricial. Entonces, ahora, llenemos cómo serían las utilidades. Entonces, ¿qué pongo acá en la primera casilla? La primera casilla quiero decir como la de arriba a la izquierda. ¿Cuáles serían las utilidades ahí? Profe, rápido, nada más, ¿por qué los vectores de su posición? S2 y B2, y S2, S2. ¿No era S1, S2? No. Entonces, es una gran pregunta. Entonces, Pate, lo voy a poner acá. Yo la embarré en una de acá. Este debería ser B2, S2. No, ¿por qué? Esto es qué hace el segundo jugador dependiendo de lo que hace el primero. Pero ambas cosas son acciones del segundo jugador. En ese caso, la de la primera, como él está, este, no está delatándolo, pero el otro, entonces, esa es una B, ¿verdad? Él, él se va a quedar igual con una A. ¿Cuál? No entendí por cuál me estás preguntando. O sea, como él no dice nada, su estrategia también es quedarse callado, ¿no? ¿Estamos hablando de la primera, de la primera, de la primera casilla? Sí, sí. Ok, exacto. Entonces, a ver, sí estamos de acuerdo. Las estrategias de los jugadores acá son, el jugador 1 se queda callado, y el jugador 2 se queda callado, sin importar qué hace el jugador 1. ¿Listo? Sí. Entonces, ¿cuál sería la utilidad ahí de los jugadores? Ahí es que ambos hay, menos uno, menos uno, menos uno, exacto, menos uno, menos uno, porque estos, ambos se quedan callados. Entonces, la policía, digamos, no tiene suficiente información para, para meter a nadie a la cárcel. ¿Listo? Déjenle un segundo a que esto cargue, pucha, este internet delitando, ya. Ahora, ¿cuál sería el de la segunda? El segundo me quiero decir como, primera fila, segunda columna. Entonces, ahí, el jugador 1 juega, quedarse callado, el jugador 2 va a jugar, o sea, programa el computador, digamos, para jugar por él, quédese callado si juegan callado, y confieses y confiesan, ¿no? O traiciones y traicionan. Entonces, las acciones, la acción relevante en esta primera fila, es esta, ¿o no? Es la primera. Y entonces, por ende, ambos se quedan callados, y también es menos uno, menos uno, que es lo que algunos estaban diciendo. ¿Esto es claro para todo el mundo? Sí. Sí. Es porque es la decisión que te conviene a ti, ¿no? O sea, tras saber... No necesariamente, no, no, porque entonces ahora, veamos la siguiente, la tercera columna. Entonces, en la tercera columna, básicamente, el jugador 1 juega, quedarse callado, y el jugador 2, programa el computador, para confesar, si el otro se queda callado, ¿no? Para tradicionar, si el otro se queda callado, y confesar, si no. Quedarse callado, si el otro tradiciona, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la combinación de, de, de acciones que es relevante ahí? Menos 3, 0, ¿no? O sea, es un propio. Ajá, el uno se quedó callado, y el otro ha hablado. Exactamente. Porque la acción relevante es este, este tradicion, ese Cb2, ¿no? Pucha, esto tiene un lag. Les juro que yo a pinté esto. Entonces, pero yo siempre vamos a escoger la primera coordenada. No, no, no necesariamente. Eso antes porque estamos en la primera fila. Ok. O sea, porque de nuevo, la estrategia del jugador 2 es, una pareja, que me dice, ¿qué hace? Si el jugador 1 jugó S1, y ¿qué hace? Esa es la primera coordenada. Y la segunda coordenada es, ¿qué hace? Si el jugador 1 jugó B1. Entonces, dado que el jugador 1 está jugando S1, en la primera fila, la primera coordenada es como la relevante para ver, cuáles son lo que pasó en el juego eventualmente. ¿Qué? Ok. Entonces, profesor. Sí. Este es el mismo dilema del prisionero, no más que en el caso secuencial, secuencial, ¿no? O sea, primero, exactamente. Sí. O sea, primero juega, primero jugó al jugador 1, y después 2, va de segundo. Ok. Digamos, después de observar, observar, que hizo el jugador 1, ¿no? Listo. Entonces, acá, en la última, esta primera fila, el pago sería también menos 3, cero. Porque uno se queda callado, dos tradiciona sin importar qué, o sea, que tradiciona, y entonces a uno lo mete en la casa de tres años, y el otro se salva. Ahora, si vamos a la segunda fila, vamos a hacer un poco más rápido, la primera, en la segunda fila, la primera columna, es uno tradiciona, y el jugador 2, se queda callado sin importar qué, Entonces, ¿cuál serían los pagos? Cero menos 3. Exactamente. Porque entonces, básicamente, el jugador 1, como colaboró con la justicia, lo mete en cero años, y al jugador 2, como se quedó callado, pues lo clavan tres. Ahora, si vamos a la segunda columna, entonces ahí sería, uno juega tradicional, y dos juega, confieso si confiesan, eh, disculpen el res, me quedo callado si se quedan callados, y veo 2, si el otro jugó B1. Como el otro efectivamente jugó B1, entonces las acciones que importan, es que los dos, traicionamos o no. Y cuando los dos traicionamos, nos meten, dos años a la cárcel o no. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Sí, sí. Sí, 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 así es. La siguiente es, entonces, yo traiciono, el otro juega, traicionarse y traicionar, eh, traicionarse, quedan callados, eh, quedarme callados, y el otro traiciona, entonces la acción relevante sería la segunda, o sea, el S2, entonces, yo en ese caso, como traicioné, me dan cero años, y el otro le meten tres años. Y la última es, ambos traicionamos, y entonces ahí también sería menos dos, menos dos. ¿Listo? Bueno, entonces, ahora vamos a la forma extensiva, ¿bien? Entonces, Profesor, yo tengo una duda rápida, del pasado. Sí, sí, cuéntame. El orden en el que pusimos las utilidades, ¿no estaría al revés? Eh, creo que no. O sea, a ver, lo importante aquí es que la notación sea clara. La primera utilidad, yo estoy diciendo que es la del jugador uno, ¿listo? Y la segunda es la del jugador dos. Ah, ya. Está bien. O sea, esa es la notación estándar. Entonces, aconsejo cómo seguirla porque la mayoría de los libros de texto la usan, que es la primera, en esa pareja coordenada, la primera es de quien sea que esté en las filas, y la segunda es de el que está en las columnas, ¿listo? Ah, está bien. Gracias. Ok. Ok, entonces ahora, la forma extensiva. Entonces, la forma extensiva, esperen a que se corra esta pantalla. A ver, un segundito, de paciencia con el internet. ¿Pero ustedes me oyen bien al menos a mí? ¿O es solo la pantalla la que está demorada? Esa es la pantalla. Sí, la pantalla. Perfecto. Perfecto. Ok, bueno, al menos. A ver, ¿sabe que yo puedo, hay alguna manera de que yo pueda hacer esto más rápido? No. Bueno, listo. Ya. A ver. Listo. Entonces, a ver, entonces la segunda, vamos a la siguiente, es la forma extensiva. Entonces, la forma extensiva, a veces la manera más natural de rentar un juego, ¿listo? Pero no siempre es la más útil. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque, aunque sea la más natural, no caiga en la tentación de, digamos, siempre irse por ese camino, porque no necesariamente es la manera que va a llevar a la respuesta más rápido, por decirlo así. Entonces, a mí, por ejemplo, cuando yo estaba estudiando esto en el doctorado, mi profesor del doctorado llegó y me dijo una vez que la forma extensiva, era para mentes débiles, y que la forma normal era suficiente, pero yo la verdad tengo una mente débil, entonces yo la sigo utilizando mucho. Y pues les recomiendo utilizarla bastante. Pero, en teoría, todo lo que ustedes pueden hacer con la forma normal, lo pueden hacer, con la forma extensiva, lo pueden hacer con la forma normal, en teoría. ¿Listo? Ahora, ¿qué se necesita para alimentar un juego en forma extensiva? Básicamente, una lista de jugadores, espérense, ya está esta diapositiva. Vamos a esperar que cargue un segundo. Listo. Entonces, para la forma extensiva se necesitan tres cosas, igual que en la forma normal. La lista de jugadores, que eso es igual que en la forma normal, ¿no? Y lo siguiente es, la información disponible a cada jugador en cada momento del tiempo, después las acciones disponibles a cada jugador en cada momento del tiempo, y por último, las funciones de utilidad. Entonces, espérense una que cargue en la pantalla. Paciencia. Esto después lo puedo editar, cuando suba el video. No entiendo por qué es tan lento. Ya. Listo. Entonces, si se dan cuenta, lo primero y lo cuarto de esta lista, es igual que la forma normal, ¿no? Que es la lista de los jugadores, y las funciones de pago. Y hay, como en vez de las estrategias, hay dos elementos, que son, la información disponible a cada jugador en cada momento del tiempo, y las acciones disponibles a cada jugador en cada momento del tiempo. Entonces, esto básicamente es, como una manera de representar las estrategias, pero, como de manera larga. O sea, estas dos cosas, la información disponible, y las acciones disponibles, son equivalente, a las estrategias. Ahora, normalmente cuando, de nuevo, igual que en la forma normal, estos elementos, que acabamos de hablar, o sea, la lista de los jugadores, la información disponible, las acciones disponibles a cada jugador, y las funciones de pago, eso es la forma extensiva. Ya. Ahora, la forma extensiva, se suele acompañar, así como la forma normal, tiene como acompañamiento normalmente, la matriz, la forma extensiva, suele tener un acompañamiento, que es un árbol del juego. ¿Listo? Pero el árbol del juego, no es la forma extensiva, la forma extensiva son, estos cuatro elementos. O sea, que la forma, el árbol del juego, es una manera como de resumir, esos elementos, de manera concisa. Entonces, pongo acá. Entonces, ¿qué es la forma, ¿qué es este árbol del juego? Pues básicamente, como le dice su nombre, es un árbol, donde cada, en cada nodo del árbol, o sea, donde se dividen como las ramas del árbol, va a ser un nodo, donde un jugador, tiene que tomar una decisión, o sea, tiene que decidir, ¿qué hacer? ¿Listo? Entonces, de esa manera, podemos ir representando, como qué acciones tiene disponible, cada jugador, en cada momento del tiempo. Y adicionalmente, para representar, digamos, la información disponible, de los jugadores, vamos a conectar, dos nodos, por una línea punteada, si los nodos, están en el mismo conjunto, de información. ¿Qué quiere decir? ¿Qué dos nodos están en el mismo conjunto de información? Que un jugador, no sabe, dónde está parado, entre esos dos nodos. ¿Listo? Entonces, arranquemos, primero, con pares y nores, de manera secuencial, que es más fácil de pintar, en la forma extensiva, primero. Entonces, recuerdo, pares y nores, de manera extensiva, era, Ana juega primero, uno, dos, Bart, observa que juega Ana, y después decide si jugar uno, dos. ¿Listo? Entonces, ¿qué es el árbol del juego? Pues básicamente, acá hay un nodo, es el nodo donde arranca el juego, donde Ana tiene que decidir, si juega uno, o dos dedos. Y entonces acá, por eso hay dos ramas. La rama de arriba, que es cuando Ana juega un dedo, y la rama de abajo, que es cuando Ana juega dos dedos. ¿Listo? Y Ana tiene que decir, por cuál de esas dos ramas irse. Después, hay dos nodos de decisión. ¿Qué hace Bart, si le juegan un dedo, que es el nodo de arriba, y él puede jugar uno, dos dedos? ¿Y qué hace Bart, si le juegan dos dedos, que es el nodo de abajo? Y al final del juego, cuando ya dan, digamos, a nadie más le toca jugar, podemos poner las utilidades. Entonces, por ejemplo, si nos vamos por la rama que va, por arriba siempre, eso es que Ana jugó un dedo, y Bart jugó un dedo, y entonces, como la suma es par, Ana gana mil, y Bart pierde mil. Si nos vamos por la rama que va arriba, o sea, arriba y después abajo, eso quiere decir, Ana juega un dedo, Bart juega dos, la suma es impar, entonces, Ana pierde mil, Bart gana mil. Si nos vamos por abajo, y después arriba, pues eso es cuando Ana juega dos, Bart juega uno, entonces la suma es impar, Ana pierde mil. Y pues la última es, nos vamos siempre por abajo, que es, Ana juega dos, Bart juega dos, y ahí la suma es par, y Ana gana mil. ¿Listo? Es la forma, o este árbol, es una manera de resumir la forma extensiva, de pares y nones, porque tiene los cuatro elementos, de los que hablamos ahorita. Tiene la lista de los jugadores, que son Ana y Bart, pues que son los que toman decisiones. Tiene las acciones disponibles, a cada jugador, en cada momento del tiempo. O sea, por ejemplo, Ana arranca el juego, y tiene dos decisiones, uno o dos. Después le toca a Bart, y Bart tiene dos decisiones, o juega uno, o juega dos. Y tiene la información disponible, a cada jugador, que es que, Bart, pues simplemente sabe, dónde está parado. Él sabe si está arriba, o sabe si está abajo, porque como es secuencial, observó que hizo Ana. ¿Listo? Y pues tiene las funciones de Pacos. Ahora, si fuéramos a dibujar esto en forma, este mismo juego, pero el juego que es, simultáneo, o sea, Ana y Bart, deciden de manera simultánea, la única diferencia, sería, esta línea punteada, que se ve abajo. Esta de acá. ¿Por qué? Porque, las acciones disponibles a los jugadores, son las mismas, ¿o no? Ana básicamente juega, uno o dos, y después Bart juega, uno o dos. Pero, como es simultáneo, Bart, no sabe si está en el nodo de arriba, o si está en el nodo de abajo, porque básicamente no observó, que hizo Ana antes. Entonces, Bart, no sabe, si está en la situación de arriba, cuando Ana jugó uno, o si está en la situación de abajo, cuando Ana jugó dos. ¿Tiene eso sentido para todo el mundo? Sí. 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 Listo. Esa es la única diferencia, del árbol del juego, entre la forma secuencial, y la forma simultánea. Bien. Entonces, ahora, unas cuantas anotaciones, sobre la forma, sobre la forma normal, la forma extensiva. Entonces, lo primero, es un teorema que no vamos a probar, y pues, tampoco lo describí de manera muy formal, pero básicamente lo que dice este teorema, es que, todo juego, todo, todo juego en el universo, se puede rentar, de las dos maneras, tanto extensivo, como normal. ¿Listo? La segunda parte del teorema, es que, sin importar qué manera, de representar el juego, digan ustedes, extensivo o normal, el análisis, los tiene que llevar, al mismo resultado. ¿Listo? Entonces, no hemos visto todavía, o sea, hasta el momento, solamente hemos visto cómo representar juegos, no hemos visto cómo analizarlos, pero cuando empezamos a ver cómo analizar los juegos, no importa si ustedes pintan la forma normal, o la forma extensiva, ambas maneras de analizar el juego, o sea, con cualquiera de esas dos formas, los tienen que llevar a la misma solución. Ahora, la última, parte de este teorema, es que, una forma normal, puede tener varias formas extensivas, pero, cada forma extensiva, suante tiene una forma normal. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Puedo repetirlo, por favor? ¿Todo, todo, o la primera parte, o la última parte? La última parte, por favor. Sí, entonces, la última parte, entonces, básicamente, un juego normal, o sea, si yo les doy la forma normal de un juego, ustedes, y les digo, aquí hay una forma normal del juego, ¿listo? Y les digo, ahora, por favor, representen ese juego en forma extensiva. Es posible, que todos ustedes, pinten árboles diferentes, pero todos los árboles, estén correctos. ¿Por qué? Porque cada juego normal puede tener varias representaciones de forma extensiva. Al revés, no sucede lo mismo. Si yo les doy un juego en forma extensiva, y les digo, por favor, lo representen en forma normal, todos tienen que llegar a la misma respuesta. ¿Listo? Entonces, básicamente, cada juego normal tiene varias representaciones en forma extensiva, pero cada forma extensiva tiene una sola representación en forma normal. Gracias. Listo. Entonces, ya, eso básicamente es el teorema, eso lo vamos a hacer sin preá. Entonces, lo que quiere decir esto es básicamente, ustedes pueden analizar el juego como quieran, forma extensiva, forma normal, hay manera de pasar de una a la otra, lo que pasa es que la manera no es como uno a uno. Básicamente, si pasan de la forma normal a la extensiva, puede haber varias maneras de, puede haber varios juegos extensivos que son equivalentes. Ahora damos unos ejemplos un poco más complicados. ¿Listo? Entonces, ya no me acuerdo si este juego del 100 pies lo habíamos visto en la clase pasada, creo que, creo que sí, tal vez, pero bueno. Entonces, ¿cómo funciona este juego? Esperemos a que la pantalla termine de cargar. Un poco de paciencia. No entiendo. Ahí ya. Entonces, ¿listo? ¿Cómo funciona este juego? Es lo siguiente. Digamos que hay dos individuos, ¿listo? Y a un individuo, yo le doy un chocolate. Ese individuo puede decidir si parar o continuar el juego. Si para el juego, nada. Básicamente, se acaba, Ana se come su chocolate, al que yo le di, y Beto se queda sin chocolate. ¿Listo? Pero si Ana decide continuar el juego, entonces le quitan el chocolate a Ana y le dan dos a Bernardo, al segundo jugador. En ese momento, Bernardo puede hacer dos cosas. O para y se come sus dos chocolates y Ana se queda sin nada. O continúa. Si continúa, entonces le quitan un chocolate a él y a Ana le dan cuatro. Entonces ahora él tiene uno, porque le han dado dos, le quitaron uno. Él tiene uno, Ana tiene cuatro, y Ana igual puede decidir en ese momento o parar el juego, se come sus cuatro chocolates y Bernardo se come uno, o puede continuar y en ese caso, ambos le dan tres chocolates. Y ahí se acaba el juego. ¿Listo? Es la situación. Entonces, si ustedes, si esta situación la podemos representar en forma extensiva y normal, entendieron todo lo que hay que entender. Básicamente. ¿Listo? Entonces vamos a ver. La va a hacer primero en forma extensiva. Entonces la va a hacer aquí al lado y después la siguiente diapositiva la tiene terminada, pero pues hagámoslo como interactivamente. Entonces, lo primero es que le toca a Ana o no. Ana tiene como el primer nodo de decisión. Y ella puede decir o parar el juego o continuar. Segundo que la pantalla no está actualizándose. Ay, Dios mío. Me vine a la mitad empezando que el internet acá iba a ser más rápido. Y yo como era que vamos a dejar en mi casa. A ver. Por favor, carga. Ya, ya, ya. Funciona. Creo. Tal vez. Tal vez no. Ana tiene el primer nodo de decisión y ya tiene las opciones. O para el juego o continúa. Esa es la primera cosa que pasa en el juego. ¿Sí o no? Si ella para, entonces a ella le dan un chocolate y al otro le dan cero, ¿no? Esa es la utilidad. Ya se acaba. Si continúa, entonces le toca a Bernardo decidir. Y Bernardo podía parar el juego en cuyo caso si lo para, Bernardo se quedaba con dos chocolates y Ana con cero. Entonces, la utilidad era cero coma dos. ¿Estamos de acuerdo? O la otra opción es que Bernardo podía continuar. Si él continuaba, entonces le tocaba a Ana decidir. Ana de nuevo podía parar el juego en cuyo caso los pagos eran ella se quedaba con cuatro y Bernardo con uno. O ella podía continuar el juego en cada caso ambos les daban tres chocolates y se acababa el juego. A ver si estamos todos de acuerdo con que esa es la forma extensiva del juego. O más bien, ¿qué preguntas hay sobre esa manera de dar el juego en forma extensiva? Rofe, entonces ese es como el árbol del juego extensivo. Es el árbol del juego, exactamente. Entonces, este árbol del juego si se dan cuenta resume lo que habíamos dicho que era de forma extensiva porque me dice cuáles son los jugadores que son Ana y Beto. Me dice qué decisiones tiene cada uno en cada momento del tiempo. O sea, Ana primero decide parar o continuar, después Beto decide parar o continuar, después Ana decide parar o continuar. Me dice la información disponible que es que básicamente cada jugador observa lo que pasó antes. O sea, Beto observa si Ana paró o continuó, después Ana observa si Beto paró o continuó y pues antes observó lo que ella misma hizo antes y tiene las funciones de pago. Entonces, esta es la forma extensiva del juego. Profesor, no hay ningún problema en cómo lo dibujemos mientras esté así, ¿verdad? O sea, si lo dibujamos como árbol, no hay problema. claro. O sea, digamos algo que sería equivalente mucho grande. Sí. Entonces, aquí yo ya en la siguiente diapositiva ya he pintado la forma extensiva, entonces muy bien, es igual a lo que habíamos hecho antes, entonces no se me olvidó cómo hacer el juego del cien pies. Ahora, más difícil es pintemos este juego o más bien pintemos este juego en forma normal. ¿Listo? Entonces ahora, en forma normal. Entonces, para la forma normal, solamente como un recordatorio, lo primero es que ¿cuáles son los jugadores? Pues básicamente Ana y Bernardo, ¿no? Esa parte clave. Ahora, ¿cuáles son las estrategias del jugador A? O sea, de Ana. Lo primero que hay que tener en cuenta es que Ana, ahora estamos todos de acuerdo, tiene dos nodos de decisión. Tiene cuando arranca y tiene el nodo de decisión en el tercer periodo, básicamente. O sea, Ana tiene que decidir qué hacer al principio del juego y qué hacer si llegara al momento del juego en que a ella le toca volver a decidir. Entonces, sus estrategias van a ser vectores de dos entradas, donde la primera entrada dice ¿qué hace en t igual a 1? Y la segunda entrada me va a decir ¿qué hace en t igual a 3? pensando que este es t igual a 3 y este acá es t igual a 1. ¿Listo? Estas son las estrategias de Ana tienen dos entradas. ¿Qué hace en la primera contingencia? O sea, ella se tiene que enfrentar a dos contingencias, ¿no? ¿Qué hacer al principio del juego y qué hacer al final? Esta parte va a ser un poco conectiva, entonces, por eso es que no está novia. Entonces, cada una de estas entradas tiene dos opciones, ¿o no? Que es parar o continuar. Y como es un vector de dos entradas, entonces, va a tener cuatro posibilidades, dos para la primera y dos para la segunda. Entonces, va a haber cuatro posibles estrategias. Ahorita ya las llenamos. ¿Cuáles son las cuatro posibles? Pues, ella puede parar o pues arranquemos por las más fáciles. Ella puede continuar en el primer periodo y continuar en el segundo, ¿sí o no? Eso básicamente sería como uno continúa y después si dos llegara a continuar, ella continuaría de nuevo. La segunda es continúo en el primer periodo y paro en el segundo. Que es continúo en el primer periodo y si dos llegara a jugar continuar, yo paro. Ahora, la siguiente sería yo paro en el primer periodo y continúo en el segundo y la última sería parar y parar. Ahora, una de estas estrategias no son tan lógicas o no. ¿Cuáles no les parecen tan lógicas? Parar y parar y parar y parar más dos y parar y parar y parar. Exacto. Entonces, esas son las que son un poco como contraintuitivas. Pero, la manera como de pensar en esto es que son amenazas. ¿Listo? Y las amenazas son muy importantes porque van a determinar cómo todo el mundo va a terminar actuando en el juego. ¿Listo? ¿A qué me refiero con eso? Intuitivamente, tratamos de pensar cómo se desenvolvería este juego si los agentes son súper racionales y logran y pues como que no sé logran como prever todo lo que va a pasar en el juego. Básicamente, el jugador uno pensaría si yo estoy en el último periodo ¿a mí qué me conviene? ¿Parar o continuar? El jugador uno está en el último periodo o sea, T igual a tres. ¿Qué haría él? Parar Parar ¿Estamos de acuerdo? O sea, como que continuar no me conviene porque yo básicamente comparo este tres con este cuatro y pues digo no, me va mejor con el cuatro mejor paro ¿Sí o no? Como todo el mundo acá es súper racional el jugador dos diría bueno, si me llegara a tocar jugar a mí si yo jugara continuar yo sé que uno va a parar y entonces yo me quedaría con un chocolate ¿Sí o no? porque yo sé que el jugador uno no va a continuar él va a parar porque es lo que le conviene más a él entonces yo digo bueno, si yo paro yo mejor yo me quedo con dos si continúo me quedo con uno ¿qué me conviene más? ¿Parar o continuar? Parar ¿Estamos de acuerdo? Porque entonces yo básicamente comparo este dos con este uno voy a pintar en otro color como en rojo en rojo comparo este dos con este uno y entonces decido parar listo y entonces ahora le toca al jugador uno y el jugador uno está pensando bueno, si yo continúo yo ya sé que dos va a parar ¿Por qué dos va a parar? porque él sabe que si que si continuara yo pararía en el siguiente periodo o no entonces como él sabe eso él dice bueno si yo continúo al final del día el jugador dos va a parar y yo me gano cero y si yo paro ya me gano uno o no entonces ¿qué haría el jugador uno? ¿Pararía o continuaría? Pararía en el periodo uno para terminar exactamente porque él compara este uno con este cero entonces si se dan cuenta como que el resultado del juego es que el jugador uno pare en el primer periodo o no pero ese resultado depende crucialmente de que en el tercer periodo esperan ambos jugadores que el jugador uno pararía o no o sea nosotros llegamos a decir que el jugador uno para en el primer periodo y eso fue como un resultado de ir eliminando acciones que no van a ser posibles pero todo arrancó porque dijimos en el tercer periodo el jugador uno va a parar seguro entonces en cierta medida si ustedes piensan en las estrategias de acá las que acabamos de decir estas SA que son las cuatro posibles combinaciones ¿cuál sería la estrategia óptima para el jugador uno? según lo que acabamos de hablar ahorita parar en el periodo uno ¿no? y y parar en el periodo tres sería esta ¿no? o sea profe entonces como que contempla sus acciones a futuros en el periodo tres exactamente aunque esta es medio correctiva porque es como si yo paro en el primer periodo pues no vamos a llegar al periodo tres entonces pues como porque pongo una acción allá ¿no? pero es que es una correctiva porque si yo paro en el primer periodo pues ¿por qué voy a poner que hago en el periodo tres? pero es importante ponerla porque básicamente es como una amenaza es como y una amenaza creíble en este caso es como si usted llegamos a jugar hasta el periodo tres o sea le está diciendo jugador dos digamos pues yo voy a parar allá y entonces el jugador dos reacciona a eso y decide parar él también y entonces al jugador uno lo que más le conviene es parar pero todo es como un efecto dominó ok de acuerdo profe entonces estas acciones de pensar a las estrategias al futuro ¿aplica también para otros juegos? para todos exactamente o sea aplicó también para el juego de de par o no que hicimos claro pero para el par de sinones secuencial porque el que es simultáneo pues como yo no o sea no hay como periodo futuro y antes ¿no? sí, sí, sí segundo que me desconecté ya entonces para el juego para el secuencial porque el el simultáneo pues no hay futuro o sea como que no tiene sentido a ver todo el mundo está claro y de acuerdo con que las estrategias del jugador 2 y que yo estoy de acuerdo las últimas 2 son medio con reintuitivas pero son necesarias por decirlo así porque me ayudan a entender qué haría el jugador 2 o sea como como que la amenaza a medida que vemos más simple se vuelve un poco más claro entonces para terminar aparte de esto nos toca poner las estrategias del jugador B ¿no? para la forma normal el jugador B tiene una sola contingencia ¿o no? él toma una sola decisión que es o parar y continuar en T igual a 2 entonces sus estrategias son o parar o continuar ya son dos posibles estrategias no hay nada más y aparte de eso necesitamos saber cómo estos pagos o estas estrategias se transforman en pagos para eso nos toca poner cuál es una actividad ya hay pasada la forma normal para resumirlo pero voy a esperar un segundo a que cargue la como que se está trabajando un poco por fin sí yo sé a ver no sé por qué ahí ya ya cago la listo entonces si vamos a pintar esto en la forma digamos con la matriz a ver si ahí se mueve la matriz yo creo que todo México está haciendo clases virtuales en este momento y el internet está bien lento a ver ahí ya listo entonces la matriz el jugador tiene dos que es continuar o parar entonces van los pagos por ejemplo en la primera casilla o sea la de arriba a la izquierda es el jugador uno juega a continuar después el jugador dos juega a continuar después el jugador uno vuelve a jugar a continuar y ahí le tocaba tres o cuatro a todo el mundo estamos de acuerdo en la segunda era al jugador uno le toca el jugador uno continúa y dos para ¿sí o no? entonces como uno continúa y dos para si recuerden de la de digamos del juego extensivo que vimos ahorita entonces al jugador dos le tocaban dos chocolates y al uno cero sin importar que el jugador dos jugara después continuar o parar o no eso como que no no va a ser relevante y por eso es que el pago digamos de la casilla de la fila uno columna dos es igual a la fila dos columna dos porque ahí también es continuar parar parar el juego se para en el segundo periodo y entonces se paga cero dos ahora fila dos columna uno pues sería uno continúa dos continúa y uno para entonces ahí se queda con cuatro chocolates Ana y uno Beto y las últimas cuatro estas de acá estos cuatro básicamente el juego se acaba igual a uno porque el jugador uno estaba jugando parar en el primer periodo o no? como el jugador uno juega a parar en el primer periodo el juego se acaba y la división de chocolate se deberá que el jugador uno se quedaba con un chocolate y el jugador dos con cero preguntas sobre esto no listo ok entonces ahora hagamos otro juego en forma extensiva y pasemos la forma normal y hagamos eso con un par de juegos y ahí yo creo que ya la cosa empieza a quedar un poco más clara entonces ahora en este juego básicamente primero va el jugador uno y el jugador uno tiene tres opciones X Y Z entonces va el jugador dos si el jugador uno jugó X o Y dos no sabe dónde está parado por eso es que está esa línea apuntada acá pero si el jugador uno jugó Z dos sí sabe dónde está parado o sea él sabe que uno jugó Z y sus opciones ahí son P y Q ahora algo importante es que o algo para notar es que no es casualidad que las acciones que salen de los nodos donde dos no sabe dónde está parado sean las mismas o sea si dan cuenta en el nodo de arriba es L y M y en el nodo de la mitad también es L y M o no y tiene sentido porque dos como no sabe dónde está parado pues las acciones disponibles para dos tienen que ser las mismas de otra manera si las acciones fueran diferentes él podría deducir dónde está parado dependiendo de qué acciones tiene disponibles ¿tiene sentido eso? sí entonces como que siempre que hay dos nodos en un conjunto de información pues el jugador no sabe como no sabe dónde está parado las acciones disponibles tienen que ser las mismas listo otra cosa rápida es que hay unos libros de texto que muestran en vez de una línea punteada lo que hacen es que como que cogen los nodos en el conjunto de información y los redondean por un círculo punteado quiere decir exactamente lo mismo que la línea punteada simplemente depende de qué libro lean bien ahora otra cosa es que más de dos puntos podrían estar en el conjunto de información entonces podríamos incluso tener que los tres nodos están en el conjunto de información no lo tenemos así porque pues el juego es diferente pero podría ser ¿listo? nada lo impide profe entonces lo que determina lo que determina si tengo o no tengo línea punteada es la información disponible que tiene el jugador a la hora de tomar la acción exactamente entonces básicamente dos ahí no sabe si uno jugó X o Y sabe que jugó o X o Y pero no sabe si jugó X o Y sabe que jugó uno de esos dos ok perfecto listo entonces ahora pintemos esto en forma normal ¿listo? entonces para eso lo primero que tenemos que hacer es cuáles son las acciones del jugador 1 entonces el jugador 1 para que estemos todos de acuerdo en este caso tiene un solo punto de decisión o no o sea una sola contingencia que es donde arranca el juego entonces sus estrategias tienen una sola entrada y son tres posibles es jugar X Y o Z nada más el jugador 2 en cambio tiene como dos posibles puntos donde tiene que tomar decisiones tiene esto de acá arriba o sea este conjunto de información de arriba como él no sabe dónde está parado ese es un solo punto de decisión y tiene el nodo de abajo entonces una manera de pensar en esto es que sus estrategias van a ser parejas ordenadas donde la primera entrada va a corresponder al conjunto de información de arriba y la segunda entrada va a corresponder al conjunto de información de abajo ¿listo? no son no son tripletas porque él no tiene tres puntos de decisión tiene dos porque como no sabe se ha parado entre el nodo de arriba y el nodo de la mitad eso para él cuenta como un solo punto de decisión ¿listo? entonces ¿cuántas posibles estrategias hay? pues van a haber cuatro porque para esta casilla él puede jugar L o M y para esta casilla él puede jugar P o Q como hay dos opciones para cada una pues son dos por dos hay cuatro posibles estrategias entonces él puede básicamente jugar L al principio y después Q y después P o puede jugar L y después Q o puede jugar M y después P o puede jugar M y después Q esas son las posibles estrategias del jugador 2 preguntas sobre eso no no entonces ahora el dado que tenemos es estrategias ¿cómo? voy a explicar eso otra vez sí entonces a ver básicamente el jugador 1 tiene un solo nodo de decisión que es al principio del juego entonces su estrategia tiene una sola entrada que es ¿qué hace en ese nodo de decisión? y en ese nodo de decisión tiene tres opciones X, Y, Z son tres estrategias el jugador 2 básicamente tiene dos como contingencias del juego una contingencia es cuando está en el conjunto de información de arriba como él no sabe dónde está parado desde el punto de vista del jugador 2 eso es una sola decisión es ¿qué hago si el jugador 1 jugó X o Y? como yo no sé si jugó X o Y o sea no sé cuál de las dos sino sé que jugó una de esas dos entonces pues tengo que tomar una decisión para si jugó X o Y pero es una sola decisión y tengo que tomar otra decisión si el jugador 1 juega Z entonces mis estrategias están compuestas de dos decisiones ¿qué hago en el conjunto de información de arriba que es la primera entrada pues yo la voy a poner como la primera entrada y ¿qué hago en el conjunto de información de abajo? que es un solo nodo ahora ¿qué puedo hacer en la primera entrada? o sea ¿qué puedo hacer si jugar un X o Y? puedo jugar L o puedo jugar M son las dos opciones que puedo hacer mientras que en el conjunto de información de abajo puedo hacer P o Q entonces las posibles estrategias son como todas posibles combinaciones básicamente una es LP o sea juego L si jugar un X o Y y juego P si jugar un Z la siguiente es LQ juego L si me juegan X o Y y Q si me juegan Z después MP juego M si me juegan X o Y y P si me juegan Z y después MQ P juego M si me juegan X o Y o P si me juegan Z ¿tiene sentido eso? sí Listo profesor una duda ah rapidísimo si no fuera L y M la de Y si sabría donde está parado el jugador 2 pero claro o sea lo que pasa es que las las cosas tienen que ser consistentes unas con las otras o sea a ver si entiendo tu pregunta me voy a pasar como aquí a la derecha para pintarla tú lo que me preguntas es un poco como esto supongamos que el juego fuera X bueno acá va el jugar 1 y él puede jugar X Y o Z y acá va 2 y acá va LM y digamos que acá va CD o algo así y acá era PQ ¿no? ¿estamos de acuerdo? ¿qué no podría pasar? tú no podrías tener una línea punteada acá no sería consistente ¿por qué? si el jugador 2 tiene diferentes opciones para 2 nodos que están en el conjunto de información pues 2 podría descifrar dónde está parado dependiendo de qué acciones tiene disponibles o sea si yo digamos que pues por ejemplo como en un juego de mesa si usted en un juego de mesa y me dice no usted puede hacer COD pues yo digo ah pues si puede hacer COD debe ser porque uno jugó Y entonces no es verdad que yo no sabría dónde estoy parado o sea como que no es verdad que esa línea punteada existe ¿tiene sentido eso? ah sí o sea si cambiamos las letras ya se alteraría o sea se alteraría todo el juego ¿no? exactamente entonces como están juntos por el conjunto de información necesariamente estas letras tienen que ser las mismas de arriba va gracias dale profesor yo tengo tu duda mi duda mi duda es las estrategias sería válido representarlas como conjuntos de tres entradas siempre que las primeras dos fueran iguales o sea si que fuera LLP LLQ MMP y MMQ sería más complicado sí te entiendo o sea como tú dices como que esto esto es como equivalente por decirlo así a LLP esta sería equivalente a LLQ esta a MMP y esta a MMQ ¿estamos de acuerdo? sí ¿sí? no o sea entiendo perfectamente por qué por qué esto suena como tentador y suena razonable pero no porque esto implica esto es como por las implicaciones esto implica que el jugador que el jugador uno tiene tres contingencias en donde tiene que tomar decisiones la contingencia uno la contingencia dos digamos y la contingencia tres y no es verdad el son tiene dos contingencias él tiene que decidir que hacer en la contingencia de arriba que es el conjunto de información y que tiene que ser en la contingencia de abajo que es el conjunto de información de abajo ¿tiene sentido eso? sí entonces las contingencias se miden por conjuntos de información no necesariamente por nodos no por nodos por conjunto de información porque desde el punto de vista del jugador dos ese conjunto de información es un solo punto de decisión él no se ha desaparado como no se ha desaparado es una sola contingencia ok perfecto muchas gracias listo entonces ahora con esta información ¿cómo? volve a hacer la pregunta que no te di podemos decir que contingencia o sea para entender o sea que cada contingencia significa cada vez que tiene que tomar una decisión cada vez que tiene que tomar una decisión y además es como o sea tienes que tomar una decisión y esa información digamos esa decisión es de cierta manera diferente a otro punto donde tienes que tomar una decisión bien sea porque tienes acciones diferentes o porque tienes más información o menos entonces digamos desde el punto de vista del jugador dos él tiene que tomar una decisión en el nodo de arriba pero como no se ha desaparado es una sola decisión porque le da igual él no sabe donde se ha aparado ah perfecto gracias listo entonces ahora voy a coger estas estas estrategias y vamos a escribir la matriz del juego entonces aquí la tengo el jugador uno lo pusimos acá en las filas tiene sus tres estrategias x y o z y el jugador dos lo pongo en las columnas que tiene lp lq mp mq las que hemos hablado antes y entonces si se dan cuenta ahora miremos los pagos rápidos voy a hacer solamente unos listos por ejemplo este primer pago o sea el de la esquina de arriba a la izquierda es x uno jugó x y dos jugó lp entonces uno jugó x o sea me voy por la rama de arriba del juego que teníamos antes o sea me voy por acá x y dos jugó l ¿no? entonces sería 2-2 el pago y entonces acá el pago es 2-2 efectivamente ¿listo? el siguiente es parecido porque es uno jugó x el otro jugó lp la acción relevante es la de arriba entonces se paga 2-2 los dos siguientes es uno jugó x y después se jugó mp o mq la acción relevante es la primera que es el m que se hace arriba entonces como sería x-m el pago es 6-0 que es lo que muestra la matriz estamos bien la siguiente sería y entonces de nuevo la acción relevante es la primera entonces la primera sería como se jugó y y después l eso sería para las dos primeras como columnas entonces se jugó lo voy a hacer como acá se jugó y después l esto es 6-2 que corresponde con estos y después los siguientes dos serían se jugó y y después mp o mq la acción relevante es la primera o sea que se jugó m entonces se jugó y después m el pago es 2-6 y la última es eso es como más tricky es se jugó z ¿sí o no? entonces nos fuimos por el nodo de abajo entonces acá noten que no es coincidencia que estos dos pagos son iguales y estos dos son iguales ¿por qué son iguales? porque la segunda acción es igual en las columnas como como intercaladas o no y esa segunda acción es la que corresponde a que se hace cuando nos vamos por abajo o sea cuando uno jugó z entonces se dan cuenta si uno jugó z y dos jugó p se paga 3-1 que eso pasa en la fila en la columna 1 y la columna 3 y si uno jugó z y dos jugó q el pago 0-0 y eso pasa en las columnas 2 y 4 ¿tiene sentido eso? sí entonces ahora hagamos uno último antes de acabar la clase de hoy creo que estamos avanzando más dentro de lo que esperaba en esta cosa digital pero bueno no importa es que toca esperar a que la pantalla como que cargue cada vez entonces listo entonces en este juego básicamente digamos que hay dos dos firmas primero la firma A tiene que decidir si entra a un mercado o no entra ¿listo? después la firma B observa si la firma A entra o no entra al mercado ¿listo? si la firma B o sea si A no entra y la firma B les toca después ella puede decidir si hacer publicidad o no hacer publicidad si hace publicidad los pagos son 0-4 y si no hace publicidad son 0-3-5 ¿listo? muy bien ahora si la firma A entra de nuevo B tiene que decidir si hace publicidad o no y después le toca a la firma A y la firma A sin observar que hace la firma B decide si hace publicidad o no es la secuencia del juego ¿listo? entonces como que primero le toca decir si entrar o no después B decide si hace publicidad o no si A entró como que hacer publicidad es un juego simultáneo con la firma A ¿por qué es un juego simultáneo? porque noten que la firma A no sabe dónde está parada ¿no? no sabe si A hizo publicidad o no hizo publicidad pregunta yo tengo una duda cuando está la línea punteada es porque los dos no saben o solamente con que uno no sepa o sea en ese caso es que lo que quiero decir es que A no sabe que hizo B o sea no sabe si está parado si B antes jugó publicidad o B antes jugó no publicidad es lo que quiero decir literalmente ¿pero B tampoco sabe qué va a hacer? no B pues o sea a ver es que B no sabe lo que haría A B no sabe lo que haría A no porque A porque como lo muestra como está pintado el árbol es que A juega después de B o no entonces ahí digamos que casi por definición B no sabe qué hace A pero aunque B juega primero A tampoco sabe qué hizo B o sea no alcanza a observarlo entonces otra manera de pensar en esto es que es simultáneo tal vez una manera como otra manera de pensar en tu pregunta es que yo podría pintar ese juego de la siguiente manera y sería equivalente acá está D después B decide si hace publicidad o no y están los pagos asociados y acá yo podría decir que primero va A que decide si hacer publicidad o no hacer publicidad y después va B que no sabe qué hace A y decide si hacer publicidad o no hacer publicidad y con los pagos este juego que acabo de pintar es es equivalente los dos ojos son equivalentes entonces como si fuera simultáneo exactamente entonces básicamente la manera de pensar en esto es B juega primero pero A no observa qué hace B como B juega primero pues él no observa qué hace A y como A no observa qué hace B pues una manera de pensarlo es como si fuera simultáneo entonces por eso es que yo puedo pintarlo o con esta parte de acá así o con esta parte así las dos cosas son equivalentes ¿y cómo se representaría un juego en el que solamente uno sepa o sea que uno no sepa qué hizo B pero él sí sabe qué pasa el otro sí sabe qué pasa pues que a ver toca pensar en la situación muy particular o sea como en el de prisioneros que uno puede saber que sabe que el otro lo delató pero hablamos de dos casos cuando es simultáneo ninguno sabe qué hace el otro o no sí y cuando bueno ahí está en realidad ya tenemos un ejemplo de eso vamos a volver un poquito acá por ejemplo en parecinones en parecinones Ana no sabe qué hace Beto Bart pero Bart sí sabe qué hizo Ana o no sí en el secuencial ¿tiene sentido eso? ya 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 entonces Bart no sabe más atrás solo es de donde está hacia adelante no o sea ahí no al revés Ana no sabe hacia adelante o sea ya sabe que ella puede jugar uno o dos pero no sabe qué va a hacer Bart porque como está como está digamos pintado Bart juega de segundo mientras que Bart sí sabe qué hizo Ana o sea él sí sabe qué pasó antes ah ok sí va ok listo lo voy a bajar listo entonces para para pasar esto a forma normal a ver estamos todos de acuerdo yo lo que necesito hacer sí dale una duda rapidísima del lado derecho hasta abajo cuando está el 0.4 y del otro lado ¿por qué hay un vector con tres entradas? no es un 3.5 ah es 3.5 ah perdón vale gracias sí tiene sentido sí listo entonces ahora para pintar este juego en forma normal eh ah lo que tengo que hacer es pues por la de los jugadores ¿no? entonces primero va a poner las de jugadora entonces el jugadora ¿cuántas contingencias tiene? o sea ¿en cuántas contingencias tiene que tomar decisiones? ya firma en dos 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 exacto básicamente acá al principio del juego y después en este conjunto de información ¿no? lo juro que acabo de hacer con el conjunto de información pero no pinto ahora ahí ya está o sea tiene que tomar arriba al principio del juego y después en el conjunto de información pero como él no sabe dónde está parado ese conjunto de información desde el punto de vista de él es una sola contingencia entonces como son dos sus estrategias tienen dos entradas que es ¿qué hace acá? y otra es ¿qué hace en este conjunto de información? ¿listo? era como de los chocolates ¿no? que hace entre uno y que hace entre tres exacto es algo parecido entonces acá ahora estamos de acuerdo acá hay dos opciones es o entra o no entra y acá hay dos opciones que es o publicidad o no publicidad ¿no? entonces por ende como hay dos opciones para cada una van a ser cuatro estrategias y entonces pues puede ser entrar y publicidad entrar y no publicidad no entrar y publicidad y no entrar y no publicidad y entonces igual que en los chocolates estas estrategias de acá son como medio correctivas porque si no entro pues como voy a hacer publicidad o no pero igual que en los chocolates la manera de pensarlo es que eso son como amenazas a futuro que van a determinar que hace el jugador B y que hace el jugador B pues en cierta manera también determina que hago yo ¿no? ok y entonces el jugador B ahora cuántas contingencias tiene o sea cuántos puntos hay que tomar decisiones dos a la izquierda y a la derecha exactamente y entonces ahora la manera de pensarlo es esta entrada acá lo voy a hacer en otro color correspondería como a lo que está a la izquierda y esta acá a lo que está a la derecha ¿no? entonces él tiene dos opciones o publicidad publicidad otra es publicidad no publicidad y eso es como prima porque es como lo que está a la derecha o la otra es no hago publicidad a la izquierda y si hago publicidad a la derecha y otra es no hago publicidad nunca ¿estamos de acuerdo? ahí está terminando de cargar entonces bueno sí dejemos acá porque ya me acabo de dar cuenta que me pasé dos minutos lo siento entonces dejemos acá y la siguiente clase seguimos con esto o sea el jueves y y yo ahorita pues ya paro de grabar y esto sería subir ahí al al sistema y demás muy bien si tienen como ideas de cómo mejorar la clase mándenme correos creo que aquí todos estamos aprendiendo cómo hacer una clase online porque ni idea pero bueno entonces ahí vamos aprendiendo entre todos entonces nada nos vemos el jueves y pues que les vayan y se mantengan sanos y saludables estos días gracias profe gracias profe gracias profe gracias profe vale gracias 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 Gracias.